Es una viejísima canción de un gran amigo mío por el cierre. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, hasta que me olvides voy a intentarlo, a quien sube mi boca como tu sonrisa. Voy a rodar con un lágrima entre la justicia, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, hasta que me olvides voy a intentarlo tanto, como siempre es razón. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuará mi grande amor. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Hasta que me olvides y me rompo en mil gozosego. Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Y doy a colgar en tu pecho Y un día al amanecer Que yo me olvides Fui amarte tanto, tanto Como fue entre estas dos Hasta que me olvides Hasta que no me olvides Y me rompa en pedazos Continuaré mi grande amor Hasta que no me olvides Hasta que no me olvides Fui amarte tanto, tanto Hasta que no me olvides Hasta que no me olvides Hasta que no me olvides Hasta que no me olvides